¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 68 de la telenovela turca Mi Hija. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Demir. Él llega al lugar donde Semal lo citó y se da cuenta de que un hombre golpeado está con él. Demir pregunta quién es él y Semal responde que es Ahmed, el hermano mayor de Faik y también el hombre que trabajó con Uğur en el pasado. Ahora tiene algo que decirle. Ahmed confiesa que esa noche sí estuvo con Uğur y otro hombre. Cuando entraron a robar, el guardia de turno los vio y para salvarse no tuvieron otra opción que matarlo. Semal le pregunta quién apretó el gatillo y Ahmed dice que fue Uğur. Él disparó directo a la cabeza. Demir está muy sorprendido, pero dice que no lo cree. Uğur es como su hermano y la única persona en la que confía. Se ha puesto en peligro por salvarlo y ha arriesgado su vida por él. Semal contesta que tal vez todo eso lo ha hecho por el remordimiento que tiene adentro. Él le pide que piense lógicamente. Uğur apareció en su vida justo después de la muerte de su padre. Desde entonces lo cuidó y protegió. Ha vivido una mentira durante años, igual que él, y ya es hora de que despierte. Semal le aconseja que para asegurarse puede preguntarle qué hacía esa noche en la bodega. De acuerdo a su respuesta se dará cuenta si miente o no. Demir dice que lo hará y se va. Demir intenta llamar varias veces a Uğur, pero él no contesta porque ha quedado profundamente dormido. Después de haber tomado licor toda la noche. Semal lleva a Ahmed hasta una calle concurrida y le pide que se vaya. Ahmed le pregunta si puede confiar en que no lo denunciará con la policía, ni pedirá que reabran el caso solo para Demir le crea. Semal responde que esa es su decisión y no debería estar tan nervioso si fue Uğur quien disparó. Él le ordena que se baje de su auto y se va. Demir va al restaurante para trabajar, pero se encuentra con que hay otro joven trabajando y no está Uğur. Él le pregunta a su jefe si su amigo no ha ido a reemplazarlo y él responde que no. Pero por suerte su sobrino ha ido para ayudarle, entonces puede tomarse el día libre y lo espera mañana. Demir se disculpa por la ausencia de Uğur y se va a casa de Mufide, en donde toca fuertemente la puerta. Uğur logra despertar y abre la puerta. Demir le pregunta por qué huele a alcohol y no fue a reemplazarlo hoy. Uğur le pide una sincera disculpa. Demir le dice que lo espera mientras se le va la cara, pues deben hablar. Uğur se prepara para salir y ambos caminan por la calle. Demir le cuenta lo que ha pasado con Uyku y lo enojada que ella está. Uğur le aconseja contarle la verdad, decirle que le mintió para protegerla. Demir lo mira fijamente y le pregunta si acaso él ha hecho lo mismo. Uğur contesta que no sabe a qué se refiere, pero Demir suspira y le dice que Semal le ha contado todo. ¿Es verdad que fue él quien le disparó a su padre? Uğur se queda en silencio por unos segundos y luego niega haberlo hecho. Él le dice que no puede creer que le esté preguntando eso. Demir le pregunta en dónde conoció a su padre. El día de su funeral le dijo que vivía en el vecindario, pero su padre se había mudado hace poco para empezar una nueva vida con él. Demir le pregunta directamente si la noche en que mataron a su padre, él estaba ahí. Uğur no lo puede ocultar más y dice que es cierto. Esa noche era quien debía vigilar, pero no fue él quien lo mató. Quien asesinó a su padre fue Ahmed. Ese hombre solo intenta inculparlo por esa muerte. Demir le pregunta por qué no se lo dijo en todos estos años. Y Uğur responde que no tenía el valor para verlo a la cara y hacerlo. Demir, con lágrimas en sus ojos, le dice que por su miedo y temor es que Ahmed ha estado libre todo este tiempo. Demir dice que él mismo se encargará de que ese hombre pague por todo y le dice a Uğur que no quiere volver a verlo nunca más. Esto se acabó. Demir se va. Y Uğur muy triste recuerda esa noche en que vio al policía Omer muerto en el suelo. Los dos hombres con los que estaba le ordenaron salir de allí rápidamente, mientras Uğur temblaba y lloraba con el arma en su mano. En la noche, Uğur regresa a casa y recibe una llamada de Sevgi. Él duda en contestar, pero finalmente lo hace y la saluda. Sevgi le dice que estaba preocupada porque no la había llamado desde ayer. Ella le pregunta si en verdad todo está bien y Uğur responde que sí. Ellos planean encontrarse mañana para tomar un café y cuelgan la llamada. Uğur dice que por supuesto nada está bien. Él está muy triste y pide ayuda a Dios sobre lo que debería hacer. De repente se le ocurre algo y toma su teléfono. Vemos que él habla con alguien a quien le pide amablemente el número y la ubicación de Ahmed. El padre de Sevgi entra a su habitación y le pregunta si estaba hablando por teléfono con Uğur, el estafador. Sevgi le pide que no lo llame así, pero Hussein le dice que al parecer ya no tiene más opción que permitir que Uğur sea su yerno. No pueden hacer nada si se están viendo en secreto. Él le dice a su hija que para que él esté de acuerdo en que estén juntos, debe pedirle a Uğur que busque un trabajo decente. Luego pueden ir con él y pedir su opinión como debe hacerse. Prefiere tener a ese hombre frente a sus ojos que volver a rescatarlo de una loca en un pueblo. Ambos ríen y Sevgi abraza a su padre. En casa de Demir, él llega y Uğur al verlo decide no cenar con ellos, sino irse a su habitación. Demir la persigue y le ordena que coma con ellos. Pero ante la negativa de Uğur, él la toma en sus brazos y la lleva a la fuerza del comedor. Él le dice que debe comer y Uğur le pregunta si debe hacerlo solo porque está enferma. Demir responde que no, debe comer para crecer. Uğur le pregunta muy triste por qué siempre le miente y por qué no puede confiar en él. Está cansada de todo esto, pues la tratan como si la enfermedad que tiene fuera realmente grave. Ella se va de nuevo a su cuarto y Kandan intenta consolar a Demir. Él le pide que no lo haga. Sabe que intenta proteger a su hija siempre, pero es él quien más la lastima. No puede dejar de ser el padre más inútil. Regresamos con Uğur. Él llega al lugar en donde se encuentra Ahmed y le ordena que vaya con él para decirle a Demir lo que realmente pasó esa noche. Ahmed lo amenaza y le dice que lo mejor será que se vaya de allí si no quiere problemas. Uğur le dice que ya no es el niño cobarde que conoció en el pasado. Y no le importa lo que pase, si no viene con él, irá a la policía. Ahmed, enojado, se pone de pie y lo lleva empujado hasta la salida. Uğur cae al suelo, mientras Ahmed le dice que ha sido suficiente con el problema que le ha dado Semal. Jura que ambos pagarán por esto y le ordena que se vaya antes de que lo mate. Uğur, con su brazo lastimado, se pone de pie y camina por la calle. Él dice que la vida lo está golpeando de nuevo, pero no podía esperar otra cosa, después de ser un hombre inútil que no cambiará. Uğur recuerda cuando hace unos años estaba teniendo una discusión con otros dos jóvenes que lo amenazaban con una navaja. Demir llegó y lo salvó de estos chicos. Ambos salieron corriendo y Demir le pidió que nunca olvidara que siempre tendría su apoyo. En casa de Demir, él entra a la habitación de Kandan para tomar unas cobijas y almohadas, pues dormirá en la sala. Kandan molesta, le dice que buscará otra casa para vivir pronto, ya que no quiere seguir allí en esas condiciones. Demir solo responde que puede hacer lo que desee. Él sale de la habitación y ve un cuaderno de oikú sobre la mesa. Demir arranca una hoja, toma un lápiz y comienza a escribir una nota. El capítulo acaba con Uğur, ha decidido subir al piso más alto de un edificio abandonado. Él está dispuesto a saltar y terminar con su vida, la cual no soporta seguir viviendo. Justo en el momento en que Uğur estira su pierna para saltar, dos jóvenes vagabundos que estaban en otra habitación comiendo lo detienen. Ellos le dicen que no saben cuál sea su problema, pero esa no es la solución. Además, desde esa altura solo quedaría paralítico y no muerto. Uğur les hace caso en alejarse y les pregunta hace cuánto tiempo que son amigos. Ellos responden que desde que son niños. Uğur les pide que se cuiden el uno al otro y que aprecien los momentos juntos. No deben lastimarse entre ellos. Uğur les desea suerte y se va. Él regresa a casa. Y mientras las lágrimas recorren su rostro, recuerda las palabras de Demir cuando le pidió que saliera de su vida, pues no quería volver a verlo nunca más. Si no les haya gustado este resumen, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.